Vamos a ver que toca en este, en este pack, tengo fe, ojo La bienvenida a todos amigos y amigas Pack de oro especiales, 12 jugadores y consumibles Al menos 12 de oro, o sea todos de oro Se ve el gato acá, el gato está chupándose Las patas así y así también Y ahora voy a abrir unos packs Que me toque algo bueno Y todos especiales, pack opening de FIFA Vamos a empezar abriendo el primero Acá está mi gato, lo pueden ver ahí lamiéndose Y vamos a abrir el primer pack y nos toca a extremo izquierdo De Newell's Maxi Rodríguez Me asusté, me asusté, vi ahí un jugador interesante Y dije, ojo eh, argentino a extremo izquierdo Pensé que era Fideo Me tocó Maxi Rodríguez, lamentablemente lo tengo repetido Así que lo vendo rápido Y vamos a ver quienes más tocan señores Porque hoy hay muchos jugadores sexys en juego Y cuando digo sexys no me refiero a su apariencia física Me refiero a qué tan buenos futbolistas son Segundo pack, MC del Arsenal Arteta Arteta Bueno Bueno, a ver chicos Hay veces que se tiene suerte y veces que no se tiene suerte Estos son packs de dicción limitada Ustedes saben, estoy acá con la camiseta de boca Con el short de boca también Y nos toca, ojo extremo derecho Oh si Lucas, Luquitas Luquitas, este es bueno A ver no se si se vende bien Uy parante, donde lo mande, al club lo mande Se esta vendiendo mas o menos a 25 mil Osea, esta muy bien Y vamos a ver que toca en este proximo pack Ojito, Ronaldinho No de hecho el si Oscar, este es bueno Ojito con Oscar, y toco Prato Sabes que ganas que tengo de que venga Boca Prato Vamos a ver Si yo quiero vender a Oscar Creo que por este me dan bastante platita Por este Oscar Oscar, 25 mil también Ya van 50 mil monedas Que saco en En, cuantos, 3 packs abrimos recién Si, si quieren vender todo el club Hay que ver bien que haces Ojo, Marlos, Marlos me toca siempre En todos los packs opening me toca Marlos Vamos a venderlos rápidamente también porque esta arrepentido Capaz que lo podría haber vendido mas Bueno da igual, quedan 6 packs Abrimos 4 y ya ganamos 50 mil monedas Así, pim pam, pim pam, pim pam Vamos a ver que toca en este, en este pack Tengo fe, ojo, no, pensé que era Ronald Sabes como salia volando extremo izquierdo de portugués Boludo, boludo Varela la conferencia de tu madre Me asustaste, me asusto Boludo, acá en los huevos Dije, me toca Ronaldo Esta jugándose ahora el partido de Real Madrid-Paris Saint Germain No lo estoy viendo porque estoy abriendo este pack Estoy ansioso, tengo hype y como no abre nadie Por ahi me toca algo bueno Ojo, 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 ojo Es que te hace la magia, viste, te dice Ojo, ojo que este es bueno Y después te toca Schneiderlin No sé a cuánto se vende Schneiderlin, no a 13 mil como mucho Quedan 4 packs, ojito, eh Este pack opening se está haciendo veloz Veloz, vamos a ver Este no lo veo Este no lo veo, ¿sabes qué? No lo veo este No lo veo, no lo veo Ahora me doy vuelta y lo veo Con Alonso Bueno, bien Nonita Que amor Que felicita que estás Y vos estás muy alto Apreta X Apreta la X Vas a abrir vos un pack Me vas a dar suerte Si, apretamos el pack X Ahora apretamos abajo Con esto Con esto Si ¿De los dos? Uno solo Este, este solo Ahí está, dejalo así Apreta X de nuevo Ahora apretamos para arriba ¿En este mismo? Si No, de nuevo Bien Y ahora apreta X Vamos a ver que toca La suerte y di la nona La suerte y di la nona Señoras y señores Ojito Naldo Está bastante bien Naldo Podría haber sido mejor No te voy a mentir No te voy a mentir ¿Querés abrir otro? ¿Querés abrir otro? A ver Vamos Bueno ¿Para cuánto se vende Naldo? Bueno, lo mandé al club de nuevo Soy, soy No, de nuevo No, no, no Pucha para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y aquí Tengo miedo De lo que pueda tocar Tengo miedo De lo que pueda tocar ¿Por qué? Oh, oh Oh, oh, oh ¿Esta mierda qué? No, no ¿Sabes qué? Andate Está el timito que el nando Bueno Eh, podría, podría haber sido mejor Bueno El último lo voy a abrir mi gato Bueno Yo No bosteses gato Pobrecito, no le digas así Vamos a abrir el último, chivín ¿Eh? Dale vos con la pata Dale vos con la pata Ahí está, ahí le disto Gracias A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca Ojito Ay, que amague Siempre te dice Puede ser no bien No lo es ¿Eh? No estuvo mal No estuvo mal Piensen que nos tocaron jugadores buenos Y que después vamos a poder Tener mejores jugadores Nos tocaron jugadores buenos No nos tocaron lo mejor que puedas creer Pero nos tocó Naldo Que se vende Se vende a 35.000 monedas 45.000 Después nos tocó Oscar Que también se vende a un precio alto Lucas O sea, fue un buen pack Fue un buen pack opening A pesar de que no se haya tocado Suárez Sif Por ejemplo Nos tocaron jugadores que Sirven muy bien para armar un equipo Ya tenemos 230 jugadores Ahí lo pueden ver Así que Chicos Bueno chicos Fue un buen pack opening Nos tocó Wow la gran cosa Pero nos Habremos ganado 200.000 y pico de monedas Entre todos los packs que abrimos Así que yo Me voy muy conforme Si les gustó Ya saben Dejan me gusta Se suscriben para más Y en la próxima En el próximo pack opening Van a ver Vamos a Ganar un Ronaldo Un Messi Estoy seguro de que en este FIFA Van a tocar buenas cosas Y ya me estoy mofando desde ahora Así que No, mentira Nos vemos gente Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau chau Mira mi gato como quiere abrir la puerta Ahí está ¿Qué abrís? ¿A dónde crees que vas amigo? Ah te haces el piola ¿Qué te haces el piola? ¿Qué te haces el piola? ¿Ahora querés abrir esta? Salva a la gente Chau gente Chau gente Nos vemos gente Qué guapo Chau chau